Hoy es el cumpleaños de alguien. Feliz cumpleaños. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, una sección para festejar entre todos. Una verdadera y anhelada orgía. Es el día de tu cumpleaños. Vos traes la cerveza, ¿tá? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un día al año. Ahora mismo. Te lo dedicamos a vos. Fiesta. Fiesta. Y que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¿Preparados para la jura? Cierta. Feliz cumple malos. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas. Feliz cumple malos. Es una presentación exclusiva de Gery. Nadie es tan básico como nosotros. Gery. Básicamente eso. Hola, Peti. ¿Le podés mandar un beso a mi hija Victoria que cumple 13 años? Sí, feliz cumple malos. Hola, Peti. Te escucho desde Durazno, dice Fernando. Me gustaría ganarme la entrada ya que será mi sueño, ya que soy una persona grande, vivo sola y lo que gano en mi trabajo es imposible acceder a una entrada. Bueno, buena suerte. Bueno. Si no tenés con quién ir a ver a Mark, yo te acompaño, Peti, dice Eli. Bueno, cómo no. Muy bien. Ojo, es una sección que yo pensé alguna vez hacer. Siempre hacer algo con alguien de la audiencia. No, chicos, chicas. ¿Cómo? Hoy almorzamos. ¿Qué? Invito a alguien de la audiencia a almorzar. Vamos a ver a Mark Anthony. Invito a alguien de la audiencia. Traca, traca. No está muy... Eh, bueno, sí, pero ahí hay que... Ahí hay que recortar. Remo. Bueno, atención, se viene. El ganador del cumple malos de hoy es el celular que termina en... 1537, 1537, 1537, 1537, 1537, nació el 20 de septiembre, o sea que hoy está cumpliendo años, en 1965, así que está cumpliendo 53, 5353, diría Rafael Acarra, que además es un tema... ...porno ese. ¡Vamos! Hoy es mi cumple malos, es lo que tenés que decir. Y atención, se viene rápido después la comunicación, que encontré una comunicación muy divertida. Apodos de pareja. ¿Qué? ¿Cómo? Es buenísimo, rapidito y divertida. Dale. Hay un estudio de la Universidad de Ohio. Hoy es mi cumple malos, es lo que tiene que decir este hombre o mujer. Celeste, mirá. ¿Qué? Hoy es mi cumple malos. ¡Feliz cumple malos! ¡Feliz cumple malos! Yo sabía que me ibas a llamar. Yo sabía que me ibas a llamar. ¿Viste cómo la gente tiene ese poder? Ah, la gente tiene el poder que vos le das cuando transmitís ahí. Yo sabía que me ibas a llamar. Qué lindo que te digan estas cosas, me dan ganas de besarte. Bueno, pero estoy segura, te juro, Peti, que así te la canté. Ahora me llama el Peti. Yo sabía que me ibas a llamar. Bueno. Sos el mejor regalo y el primer regalo que he tenido. ¿Por qué el primer regalo a las cuatro y media de la tarde? Sí, porque mis hijos todavía no los vi y no, o sea, me saludaron por teléfono. Sí. Y está, y sos vos el otro que sigue. Pará, pará, me falta un hombre en esa vida. Sí, falta, está faltando. Está faltando. Pero bueno, está vos ahí del otro lado para hacerme el aguante, divertirme las tardes y saludarme en mi cumpleaños. ¿Qué más le puedo pedir? Muy bien, ¿cómo te llamás? Cristina. Bueno, Cristina, ¿sos de Montevideo o sos del interior? Montevideo, Montevideo. Cristina. Y la nación habla hasta los huesos. Bueno, y escuché que tu ringtone es celeste. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con la estatua del maestro? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Hay que respetar todas las opciones y opiniones. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, perfecto. Totalmente de acuerdo. ¿En la intendencia? Sí, podría. Yo la pondría en otro lado, realmente. Por eso, yo estoy de acuerdo con la estatua. Pero en el complejo celeste. Exacto, estamos totalmente de acuerdo. O en la barbacoa de él, en la casa. Sí, o en la plaza del entrevero. En la casa de él. O en la casa de... Cristina, te mando un beso grande, Cristina. Yo también otro. Me alegraste la tarde, Beti. Tenías que ser vos. Me gusta escuchar gente que se alegra con el programa. Pero mirá, yo te digo así. Te rebanco todas las tardes porque vos nos alegrás a las tardes los que laburamos. Vos estás ahí del otro lado firme. Sos el tipo que nunca falla. Y yo estoy segura que hasta las seis de la tarde me la hace fácil el laburo porque estás ahí. ¿En qué trabajás, Cristina? Soy portero de un edificio. Oh, qué embole. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pase, sí. Dele, abro, cierro. Sí, sí. Pero vos estás ahí, Beti. Y sabés lo que me pasa a veces, que me recontra, enoja, que cuando está la hora de la mano es cuando arrancan a venir todos y no puedo terminar los finales de la mano. Claro, la gente entra. No puedo tener que escuchar. Me abrí, me abrí y llegarás, Cristina. Pero acá saben que yo te rebanco a vos y saben que escúchame y se está muriendo al Beti. Vamos. Estoy escuchando al Beti. Muy bien. Todos saben. Cristina, ¿cuántos pisos tenés? Tengo diez pisos. Diez pisos. Diez pisos. Hay mucho para contar, ¿no? Sí, sabremos acá, pero sí habrá para contar. No, pero vamos a mantener... Pero te voy a decir una cosa. Sí. Que el portero es el mejor filtro que podés tener y más vale que estés viendo al portero porque se te quema todo. Muy bien, pará. Vos dijiste que es tu cumpleaños en el edificio donde trabajás. Sí. Sí, 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 sí. Ahora cuando empiecen a llegar, porque este... Pará, ¿y te han hecho regalos? Todavía no han llegado la mayoría, muchos están de viaje. Sí. Y la nato va para vos también. Gracias. Porque acá hay muchos que están en Israel, pero ahora cuando empiecen a llegar... Sí. ...siempre, todos los años ellos cumplen... Muy bien, muy bien. ...sin palabras. No tengo palabras porque aparte hace años que estoy... Palabras de agradecimiento nada más. Muy bien, Cristina. Bueno, entonces, ¿por una calle en particular o...? Positos. Positos, muy bien, perfecto. Cerca obligados. Muy bien, perfecto. Obligados, pero así, Betty, sos un genio. No te das una idea cómo levantás la cabeza a miles de personas que a veces estamos laburando y en vez de pensar en los problemas en una cosa o en la otra, te tenemos a vos del otro lado. Vos no te das una idea, Betty, tu trabajo. Tu tarea es espléndida. Muchas gracias, Cristina. Bueno, se te siente feliz, así que me alegra mucho. ¿Y cómo no voy a estar feliz? Estoy hablando contigo, Betty. Bueno, feliz cumplemato, te ganaste el regalo de Gering. ¿Qué más? Esperemos que tus hijos te hagan también un lindo regalo, te den un lindo beso y esperemos que este año, cuando sople la velita hoy a la noche, en la torta, se te cumpla el deseo de tener pareja nuevamente, ¿no? Porque me decís que estás sola. Y bueno, viste cómo es. Pará, pará, pará. Y en los 10 pisos, ¿no hay un...? Atención. ¿Hombre solo? Siempre hay, Betty, viste, siempre hay. Lo que pasa es que uno, viste cómo es, no se entreve donde se come, donde se trabaja, no sé cómo es el dicho, ahora me entreveré. Sí, donde se come no se... bueno. Exacto. Pero, Cristina, imaginate que suena el portero eléctrico. Cristina, ¿soy en el piso 8, el señor que vive solo? ¿Puedes subir un segundito? La puerta está sin llave, ¿eh? Estoy en el baño. Este... no, pero no, 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 no. Hasta eso no tengo. Pero te parás para toda la vida, ¿no, Positos? No, en algún caso sí, pero este, no, 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 no. A mí dejame, ¿sabés con qué parte me quedo yo? Que me encanta parte, ¿sabés? ¿Con qué, Cristina? Dejame con la parte esa de que vos ves y ves todas las movidas, ¿viste? Sí. Y conoces, este, los secretos, ves el ascensor bajando un piso para el otro y sabés si salió de ahí recién y... o corren por la escalera, ¿no viste nada? ¡No! Ah, dejame con esa parte de los amantes, de los amores. ¿En el mismo edificio? Totalmente. No, ¿cómo me gusta eso? Me voy a mudar un edificio. Con razón. Claro. Tengo tres apartamentos para alquilar, te avísame. ¿Me llaman por privado que te paso? Mirá, hasta tienes negocio. Cristina, sos una genia. Te felicito. Acá se hace todo. ¿Hasta qué hora laburás? Hasta las 22, Peti. Eh, mucho tiempo hasta laburarte. De 14 a 22 es medario hace años efectivo acá. Bueno, te mando un beso y feliz cumplemanos. Gracias, Peti. Gracias por estar un día más conmigo. Me encantó, me emociona. Divino. Ojalá este mensaje que nos regala Cristina se pueda expandir para todos. Y que el programa también entretenga y ayude a divertirse un poco. Me encanta.